Hola, muy buenos días. Estoy aquí en la calle Hortaleza, justo pegado a la plaza Santa Bárbara. Por cierto, soy Robert Mangum, Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Lo que decía, me acaban de entregar las llaves, el anterior inquilino que se muda a otro lugar, un apartamento en la calle Hortaleza, plaza Santa Bárbara. Y bueno, justo está disponible para visitar y para quedárselo. Os lo muestro. A ver, justo es un edificio antiguo. Lo que decía en la calle Hortaleza, es un apartamento muy pequeñito. Pero vamos, muy coqueto. Ahí está el dormitorio. Y el salón. El baño. Luego tiene cocina independiente. Está totalmente equipado. Tiene horno, nevera, lavadora. La cocina tiene ventana. Es interior. Pero vamos, la ubicación es brutal. Justo, más o menos, en la plaza de Alonso Martínez, el metro Alonso Martínez. Tiene aire acondicionado, bomba de calor. Y luego, un armario empotrado, bastante, eh, eh, bastante guay. Totalmente vestido. Con el baño, con sus cajoneras, y luego, esta parte, para la ropa. ¿Alguien quede perchas? Unas perchas. Luego, el baño. Con plato de ducha. Pero vamos, totalmente equipado. Eh, ubicación, ubicación, ubicación. Este piso está justo. Eh, bueno, al borde de Chueca. Justicia. Chamberí. Salamanca. Está súper, súper bien el ubicado. Eh, y eso es todo. Eh, ya, ya veréis, iréis viendo más vídeos. Hola, Pablo. Eh, había estado gravemente enfermo, eh, desde principios, medianos de noviembre. Y, la verdad, empiezo a estar bien, eh, pero aún con cierta debilidad. Eh, me encuentro, pues, vamos, tremendo, mucho mejor. Pero aún, pues, eh, camino por delante, pues, de recuperación, de ganar peso. Eh, con lo cual, por eso, pues, no me habéis visto en, en bastante tiempo. He estado, pues, eh, totalmente aún. Pero me alegro de estar de vuelta con vosotros y, y nos iremos viendo más a menudo. Venga, que tengáis muy buen día. Dale, jodado. Chau, chau.